Sé que me escucharon, calientan Marco Pérez y Luis Cariaco González. Cariaco está en el stand-up, paran al centro. ¡Ojo pierna derecha! ¡Gol de Pigado! Lucho Díaz. ¡Gol! ¡Gol de Pigado! ¡Espectacular! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Vinegro! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Lucho Lucho, Lucho Díaz! ¡De pierna derecha al rincón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Lucho Díaz! ¡Y en Pigado se va arriba! ¡Cómo le pegaste a esa pelota! ¡Y mira el pase espectacular de John Garcés con borde interno! ¡Cómo con la mano se le puso en la pierna derecha! ¡A Lucho Díaz! ¡Cero tiene Junior! ¡Uno tiene Pigado en el Metropolitano de Barranquilla, Ricardo Profe! Pero mire, todo parte de un saca de banda. Marco Pérez, va a jugar con Marco Pérez y con Carlos Baca. Un doble nueve, ¿no? Lo que propone ahora Junior con ese resultado al verso. Y gol. ¡Gol! 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 ¡De Junior! ¡Gol! 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 Carlos Arturovaca El goleador que responde Y aquí clava el empate Uno por otro el juego Ricardo Proce Una muy buena jugada colectiva esta de Junior Es la mejor jugada colectiva de Junior en todo el partido Con Cantillo y Díaz Moreno La profundizan Sobre el sector de Enamorado El centro de Enamorado Y mire los dos nueves participando ¿No? Aparece primero Marco Pérez La pelota que pega en el palo y en el rebote Va acá, acompaña y la empuja Rápido, recompone Junior por lo menos Para dar tranquilidad Después de un momento asiago, difícil